¿Alguna vez te has visto envuelto en una relación donde has perdido tu libertad y tal vez han dicho, tú me perteneces? Si tu pareja se niega a terminar la relación y te amenaza para que eso no suceda, debes tener mucho cuidado. Pregúntate en ese momento, ¿qué hay en la mente de aquel que se cree dueño de su pareja? ¿Qué consecuencias puede tener para ti el ser expuesto a una persona posesiva, obsesiva? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a explicar de qué se tratan esos amores posesivos. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo, esto es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada, me enamoré de tu mirada, y una estrella que viajaba, se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por estarme acompañando en esta nueva entrega, en esta nueva temporada de Noche de Psicoterapia. Amigos, esta noche, un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a diferenciar lo que es una persona controladora a una persona posesiva. Ok. Vamos a entender lo siguiente. Hay mucha diferencia entre alguien que es un controlador y entre alguien que es posesivo. Esta noche vamos a hablar de esas personas posesivas, de esa pareja posesiva. De repente, tú eres un posesivo o una posesiva. ¿De dónde viene, pues, este término posesivo, de latín, posesivus, que dice poseer o tener algo, o hacer lo necesario para apoderarse de ello? De repente, debemos entender lo siguiente, que sólo se poseen objetos, no personas. Ya por ahí, la situación se va poniendo difícil. ¿Por qué? Porque si tú tienes una pareja posesiva, recuerda que solamente se poseen objetos. Si tu pareja es posesiva, no te ve como una persona. Te está viendo como un objeto. Por lo tanto, tiene un gran sentido de pertenencia. Él siente que te ha comprado, él siente que te posee, él siente que tú eres de su propiedad. Ahora, esta forma de ver a la otra persona como un objeto, tiene que ver mucho con el egocentrismo. Es decir, que todos los posesivos son personas instaladas en esa etapa infantil entre los dos, seis años de edad. Entonces, cada vez que esa pareja posesiva se enoja, tú te vas a dar cuenta que hace muchas rabietas. Ahora, pero si tú aceptas que esa persona te trate como un objeto, si tú permites que esa persona sea posesiva contigo, tú decides perder tu libertad y dignidad para convertirte en un sirviente. Porque esos son los objetos, los objetos sirven, sirven al sujeto para transportar de repente algo que a él le puede generar satisfacción, placer, disfrute. ¿Cuál sería la diferencia entre una persona controladora y posesiva? El controlador desea tener poder sobre su pareja porque siente que aún no le pertenece. Miren, el controlador va a hacer infinidad de actividades porque desea tener dominio, tener control, tener poder sobre su pareja porque sabe que no le pertenece. Pero el posesivo sí tiene poder, tiene dominio y decide sobre su pareja porque él sí sabe que a través del tiempo ha hecho lo necesario para que la vida de su pareja le pertenezca. El controlador va a manipular constantemente a su pareja para que no se aleje. Sin embargo, el posesivo ya sometió una gran manipulación a su víctima y ahora la víctima ha perdido su capacidad volitiva. Es decir, la víctima ha perdido la capacidad de pensar, sentir, actuar y decidir libremente. Es él, es el posesivo quien decide que su víctima esté con ella. Si ustedes se han dado cuenta, cuando hablo de controlador hablo de pareja y cuando hablo de posesivo hablo de víctima. Lo vamos a entender porque en la historia, incluso en la etimología, se puede describir muy bien cuál es ese factor del posesivo frente a la víctima, quién es la víctima y quién es el victimario. Entonces, este posesivo ha aniquilado, ha aniquilado, ha dado muerte a la capacidad de tener libertad de esta persona. Este posesivo decide por ella y ahora su víctima no se siente libre, su víctima le teme. Si ustedes tal vez recuerdan alguna experiencia con alguna persona posesiva, no controladora, con una persona posesiva, seguro que han experimentado miedo. Si han tenido algún familiar, algún amigo, amiga que se haya relacionado con alguien posesivo, ustedes han podido darse cuenta del terror, el pánico que experimentaban cada vez que esa persona se acercaba. ¿Por qué? Porque el posesivo está dispuesto a la venganza, porque el posesivo se siente fácilmente ofendido. Ser posesivo, escúchame bien, es conectarse desde un vínculo traumático, dejando a la otra persona sin su propio espacio, sin su propia libertad para poder decidir. El posesivo va a decidir qué es lo que su pareja va a vivir, el posesivo decide qué es lo que come la pareja, a dónde va a ir, con quiénes se va a relacionar, qué ropa va a utilizar, qué es lo que va a estudiar, en qué va a trabajar. El posesivo coloca las reglas y la víctima simplemente acepta esas órdenes. Entonces, el posesivo ya no necesita controlar porque su pareja ya fue adoctrinada para vivir como a él le gusta. Hay muchas personas que sencillamente dicen, no voy a hacer eso porque a mi pareja no le gusta. Y hablan con un terror, con un pánico, como si ellos fueran a recibir algún tipo de castigo. La persona posesiva es altamente castigadora en la relación de pareja, pero esos castigos que él va a ejecutar sobre la víctima también sirven como lecciones para que la víctima no se atreva a salir de su dominio. El posesivo es perverso, sabe que la víctima es como un puente para llegar a aquello que le da disfrute, a aquello que le da placer. El posesivo es altamente egoísta, solamente busca su bienestar, no le importa lo que le vaya a ocurrir a la otra persona, él desea su bienestar por encima de los demás. Pero ¿cuál es el lado oculto? La cara oculta del posesivo. El posesivo es una persona insegura, por lo tanto es desconfiada, es una persona celosa. Esta persona posesiva, escúcheme bien, aloja detrás de esta violencia, detrás de estos actos carceleros, una gran inseguridad. La víctima le hace recordar etapas de su infancia, tiene poca tolerancia a la frustración. O sea, rápido, de una manera fácil, sale de sus casillas, por eso es que actúa impulsivamente, por eso es que castiga, por eso es que incluso llega a actos de violencia. Sus miedos, escúcheme bien, sus miedos se han convertido en pánico. El posesivo no tiene miedo, tiene pánico, porque ese miedo que debería estar afuera, como un proceso de adaptabilidad, de supervivencia, está ahora dentro de él. Y ese miedo se ha conectado con sus traumas, con sus heridas y se ha convertido en pánico. Y este pánico lo mantiene totalmente angustiado. Muchos posesivos llegan a somatizar ahora la posible idea de que su víctima se libere, lo atormenta, porque eso le recuerda a esos abandonos sufridos en la infancia. Esa persona posesiva, más allá de lastimar a su víctima, también es autodestructiva. Son personas que están dispuestas a hacerse daño con la finalidad de intimidar a su víctima. ¿Cuántas veces no hemos visto posesivos, posesivas, que se lesionan, que se tiran, se lanzan del automóvil, de repente toman algunos medicamentos, hay intentos de suicidio? El posesivo no ama. El posesivo solamente quiere poseer a la otra persona. No hay amor y a esas razones se han extinguido. Él solamente sabe que la persona es su objeto. Pero ojo, la persona va a ser su objeto mientras mantenga un vínculo con él. Porque si esta persona se libera, ya no va a ser un objeto, va a ser una cosa para el posesivo. Estoy muy atentos a lo que voy a mencionar con respecto a eso del objeto y la cosa, porque esto marca, marca muy bien toda esta dinámica, incluso cuando el posesivo le arrebata la vida a su pareja, que en ese momento ya es la víctima. Se dice, pues, ¿no?, que en la antigua Roma, escúcheme bien, la víctima era aquella persona que voluntariamente, o tal vez de manera obligada, se convertía en una ofrenda para una divinidad. Y el victimario era el ejecutor. Entonces, para poder agradar a una divinidad en esa antigua Roma, se necesitaba una ofrenda. Esa ofrenda, que era una persona, tal vez un animalito, era llamada víctima. ¿Y por qué se menciona a la víctima y al victimario en esta relación con los posesivos? Porque aniquilar la libertad de la pareja es una forma de entregarse una ofrenda a sí mismo. Así lo percibe la persona posesiva. El posesivo, como es altamente egocéntrico, se siente una divinidad, se siente un Dios con derechos por encima de su pareja. Pero para reforzar, escúchame bien, este egocéntrico inseguro que es el posesivo, para reforzar aquella creencia de ser especial por encima de los demás, necesita una ofrenda. Por lo tanto, el posesivo se convierte en victimario, dando muerte a la libertad de la pareja. Y al momento de darle muerte a la libertad de la pareja, la convierte en víctima. Es decir, convierte a la pareja en una ofrenda para el mismo que se considera un Dios. Entonces, qué complicado, qué complicado si tú estás con una persona posesiva. Porque muchas veces ustedes dicen, es que es su forma de amar, es su forma de querer. Hay que tener mucho cuidado, porque hay una gran diferencia entre la manera como tú estás experimentando la relación de pareja y cómo él te está observando. El posesivo no te ve como un sujeto, para el posesivo tú no eres una persona, para el posesivo tú eres un objeto. Que va a servir para llegar a aquello que él tanto desea, pero también para sentirse especial y para eso debe convertirte en víctima. Entonces, voy a por ahí a mencionar en algún momento cuáles son esas características para identificar a los posesivos. Porque hay que tener muchísimo cuidado. Porque apenas tú te puedas percatar de esas conductas, inmediatamente tienes que irte. Porque el posesivo, en algún momento, te va a convertir en la víctima. Ahora, hay varios tipos de posesivos y muchos trastornos relacionados a esta conducta posesiva. Por ejemplo, tenemos a un grupo de posesivos que son quienes no quieren ser abandonados, que tienen una alta tendencia a lo neurótico. Es decir, son ansiosos, temerosos, llenos de dudas. Y sus frases, sus frases muy mencionadas en las relaciones de pareja son, no podría vivir sin ti, tú eres como el aire que respiro. Es decir, la pareja que ahora es la víctima, que es su objeto, que es su ofrenda, es la que le da el sentido a su vida. Es aquel objeto que le ayuda a descifrar el misterio de su propia vida. Entonces, ¿qué trastornos podrían relacionarse con este tipo de posesivos, que son un tanto neuróticos? Las personas dependientes, los dependientes afectivos, los evitativos y los obsesivos. Todos ellos llenos de dudas. Como no se pueden resolver esas dudas, se obsesionan. Y como esa obsesión no se detiene, se angustian. Se angustian porque no llega la respuesta. O sea, sobre todo, se angustian mucho más cuando la pareja quiere salir de ese yugo. Cuando la persona está haciendo lo necesario por escapar, se angustian muchísimo y es ahí donde ellos pierden el control. Hay otro grupo de posesivos que son los que se sienten dueños, totalmente dueños del objeto. Ellos sí tienen esa tendencia a los perversos. ¿Cuál es la frase que utilizan esos posesivos perversos? Eres mío, eres mía y punto. Ellos no te dan explicaciones. Vamos a estar juntos porque me da la gana. ¿Ustedes han escuchado eso? Hay muchas personas que les dicen, vamos a estar juntos hasta cuando me dé la gana. ¿Quiénes estarían aquí en ese grupo de posesivos que atropellan de esta manera y se sienten dueños de la otra persona? Tenemos a los del trastorno antisocial. ¿Quiénes están dentro del trastorno antisocial? Los sociópatas y los psicópatas. También tenemos a los narcisistas, que necesitan precisamente que la persona esté como un objeto, como un satélite, dando vueltas alrededor de él. Tenemos a los histrónicos. Estos posesivos histrónicos, que necesitan a la otra persona para poder contar historias. Y también por ahí tenemos a los que están dentro del trastorno límite de la personalidad. Altamente destructivos. Ellos también incluso se llegan a hacer daño y llegan a hacer daño a la otra persona cuando perciben que la otra persona se va a alejar. El otro grupo de los posesivos son los que creen que hay una fuerza o un destino que los une al objeto que es la otra persona, que es la pareja. Ellos tienen una tendencia a la psicosis. ¿Qué es lo que ellos dicen? Debemos estar juntos hasta la muerte. Esa es una frase común de estos posesivos con tendencia a lo psicótico. Juntos hasta la muerte. Y son estas personas las que en plena crisis posiblemente se suiciden y a la vez le quiten la vida a la pareja. Quienes están dentro de este grupo de posesivos, los que padecen de una paranoia, los esquizoides, los esquizotípicos, los esquizoides, aquellos que vivían escondidos, los que no salían. Y por casualidad llegan a tener una pareja y desarrollan esta forma de ser posesiva, aunque no es muy común en los esquizoides. Pero cuando lo hacen pueden ser altamente peligrosos. Recordemos que el esquizoide es una persona solitaria. Y si se conecta con alguien, créanme que le van a dar un gran valor a esa persona. Tenemos también a quienes, a los esquizotípicos. Estas personas que todo el tiempo están sospechando, estas personas que todo el tiempo creen que algo malo va a suceder, que su pareja de repente tiene malas intenciones o que hay alguien por ahí que le envidia a la relación de pareja. ¿Quién también o quiénes podrían estar dentro del grupo de los posesivos, pero que no corresponde a un trastorno? Los machistas, que sienten que son superiores a la mujer por el simple hecho de ser hombres. Tienen un conjunto de creencias, eso no es un trastorno. Ellos también llegan a tratar a la pareja como si fueran un objeto. Ahora, los posesivos, en su mayoría, van a marcar, van a sellar a la víctima, obligándola a hacerse tatuajes. Prácticamente le obligan a que se coloque el nombre de ellos en alguna parte de su cuerpo, sobre todo que sea visible. Hemos visto por ahí, a veces en la playa, algunas personas etiquetadas atrás con el nombre de la pareja. Bueno, ¿de qué otra manera van a sellar, van a marcar a la víctima? ¿Embarazándola o se embarazan? Hay casos que llegamos a escuchar en terapia de acciones de algunos posesivos que se llegaron a contagiar a propósito, para contagiar a la pareja y para que de esa manera no esté con otra persona. Entonces, estar con una persona posesiva es de mucho riesgo. No solamente se va a perder la libertad, no solamente se va a perder la dignidad, sino que incluso se puede perder la salud y se puede perder la vida. ¿Cuál sería el origen, las causas para que una persona se convierta en posesiva? La vida, la personalidad, se va desarrollando desde la infancia, con cada experiencia la persona va aprendiendo a ser. Especialmente en esa relación que el niño, que el niño tiene con sus cuidadores y en algunas teorías dicen, ¿no? El niño es el sujeto y los cuidadores son los objetos. ¿Y qué dice, no? El sujeto debe estar rodeado de los objetos y ser alimentado por los objetos. El niño, que aún no tiene conciencia que sus padres, que sus cuidadores son sujetos como él, ¿no? Todavía quiere llamar la atención, quiere ser atendido y los padres de manera muy amorosa deben civilizarlo, deben alimentarlo con afecto, con palabras bonitas y ese niño va desprendiendo el egocentrismo y a la vez la figura paterna que puede ser mamá, papá o ambos, que tiene que ver con la autoridad, va a civilizar a este niño. Va a hacer que este niño aprenda a convivir con el otro. Por eso lo va a civilizar. ¿Cómo? A través de la norma. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando este niño no tiene sus cuidadores? Genera una fijación con qué. Una fijación con mantener a los objetos a su alrededor. No cumplió esa etapa donde los objetos tenían que alimentarlo, tenían que estarlo acompañando. No. Fue un niño de repente maltratado, fue un niño solitario y en esa etapa adulta vuelve a revivir todo eso. También, aquellos que fueron criados en cautiverio y nos referimos a aquellos hijos de padres sobreprotectores o castradores que no permitieron que estas personas sean libres. Entonces, aprenden a relacionarse con el otro observándolos como si fueran de su propiedad. Esos modelos, un padre posesivo, una madre posesiva, hace que los chicos aprendan también a relacionarse de esa manera. ¿Y cuál sería la fantasía escondida del posesivo? La persona posesiva ha escondido en lo más profundo de su ser el rechazo experimentado en la infancia. Ese rechazo que está por ahí escondido en algún momento lo va a proyectar sobre su pareja y va a luchar para no ser rechazado nuevamente y para no ser rechazado nuevamente quiere poseer a la pareja. La víctima debe recordarle algún abandono experimentado en la infancia. Ahora, la persona posesiva se dice que es una persona renegada porque a través de su actuar, a través de esa cárcel que le impone a la otra persona de no dejarla partir vuelve a negar el rechazo y el abandono que experimentó en su infancia. Los padres para esta persona posesiva en la infancia no fueron sus objetos, sino fueron sujetos tiranos y ausentes que lo abandonaron. Ahora, la pareja que representa a los padres del posesivo, escúchame bien, va a ser despojada de su libertad, de su dignidad y del atributo de ser sujeto. Miren lo que hace el posesivo. Tú me recuerdas a mi mamá y a mi papá y ellos fueron tiranos conmigo, ellos me abandonaron, pero tú no me vas a abandonar y para eso voy a aniquilar esa capacidad que tú tienes de ser libre de tomar decisiones. entonces mediante la manipulación, mediante la violencia va a enjaular a la víctima. En el inconsciente, en lo más profundo de su ser, el posesivo es un niño que está enojado con sus padres, que odia a sus padres porque no lo amaron. intenta aniquilar a sus padres pero tenerlos como objetos inmóviles sólo para él. ¿Ustedes se acuerdan de la película Psicosis? Cuando Norman Baker mantiene una relación con su mamá dentro de esa mansión pero realmente la mamá ya era un cadáver que él había momificado. Algo así va a ser el posesivo. le va a quitar todo tipo de atributos que tienen los sujetos. La capacidad de decidir de expresarse y lo va a tener ahí como un objeto ¿para qué? Para garantizar que ahora el objeto lo ame como él quiere. La pareja escúchame bien la pareja para el posesivo no le sirve como sujeto sino como objeto. Su fantasía es aniquilarla para convertirla en un objeto que pueda amarlo a su manera como él indique como él crea y que esté a su lado hasta cuando él quiera. Por eso decimos que el posesivo observa a la pareja a la víctima como un objeto de su propiedad. Pero hay personas que se enganchan con los posesivos que establecen una relación difícil de desligar. Y precisamente los histrónicos se quedan mucho tiempo enganchados a pesar de que tienen la oportunidad de irse no se van ¿por qué? Porque esta dinámica tan fuerte esta dinámica llena de emociones tan altas incluso de agresiones son historias que utiliza el histrónico para contar son quejas que incluso él puede utilizar para llamar la atención de los demás. Los dependientes también se quedan mucho tiempo con los posesivos porque el dominio que ejerce el posesivo sobre ellos les hace sentir seguros. Pero ¿con quiénes no van a funcionar? No van a funcionar con el evitativo porque el evitativo no desea involucrarse en un evitativo se va. El pasivo agresivo se siente invadido y sobre todo ¿qué va a hacer? va a sabotear las acciones del posesivo. Los antisociales tampoco funcionan con ellos. Los antisociales pueden ser posesivos pero no pueden estar con un posesivo. ¿Por qué? Porque ellos no se adaptan a las normas y el posesivo todo el tiempo está colocando normas rígidas. Es decir, la persona vive bajo una dictadura. Entonces los antisociales por ningún motivo se van a enganchar con este tipo de personas. ¿Cuáles serían las consecuencias de estar con una persona posesiva? Primero, que la víctima va a vivir angustiada, va a vivir neurotizada. Es decir, se va a llenar de dudas, pierde, pierde la noción incluso de sí misma. Se elevan los niveles de cortisol debido a tanto estrés. ¿Qué genera el cortisol en dosis muy altas? Un declive mental. Va a experimentar también una baja significativa de la líbido. El sistema inmunológico va a caer. La persona que vive con alguien que es posesivo en el tiempo se va a deprimir. Va a atravesar una gran depresión, va a tener miedo de todo, va a sospechar de todos. Su autoestima se va a ver dañada y cómo nos vamos a dar cuenta que una persona ya está dentro de ese dominio porque la expresividad de su yo perdió fuerza. Es una persona ya acostumbrada a obedecer. Si tú de repente le dices algo ya está bien, sí, cómo no, ya ni siquiera tiene ganas de discutir. Puede de repente en algún momento ser impulsiva a contestarte pero ahí, ahí queda porque ya se acostumbró a qué, a vivir bajo el dominio. Mis queridos amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Ese espacio diseñado para que puedas experimentar esa paz emocional. Pide tu cita y déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología con quien te habla Fernando Leiva psicólogo a través del más 51995722178 vía WhatsApp. Hazlo de esa manera inmediatamente te van a responder y puedes agendar tu cita. Recuerda por favor agendarte con tiempo. Toma nota por favor. Es así como comienza la relación con una persona posesiva. Esa es la historia, la historia de la relación de pareja con un posesivo. ¿Cómo inicia la relación el posesivo? Primero el posesivo se ilusiona y se obsesiona. Idealiza a la otra persona de tal manera que considera a la otra persona vital. Pero para poder estar con esa persona va a utilizar infinidad de estrategias. Una de ellas se va a volver sumamente encantador, se va a convertir en aquella persona de película la princesa o el príncipe. Es una persona totalmente educada, es una persona muy empática y de esta manera llama la atención de la otra persona. Pero hay algo que debemos observar desde el inicio y que muchas veces se han metido ustedes en problemas por no darse cuenta de este detallito. Que hay personas que al iniciar la relación invierten demasiado. Es como que tú le aceptas una salida y de repente tú le dices ok, vamos a ser pareja, si me quedas bien y de un momento a otro esa persona es como que levanta todo un compromiso. Invierte en viajes, invierte en cenas, te regala cosas, paga tus cuentas, se vuelve encantador con la familia, hace una inversión de dinero, de energía, de acciones y ¿qué va a ocurrir? Esa manera, escúcheme bien, de invertir tanto porque él se ha obsesionado y para poder estar contigo invierte demasiado. Una vez que él ha invertido demasiado hay algo que se enciende en su mente y es un malestar. recordemos que el posesivo es inseguro ¿ya? La cara oculta el posesivo es la inseguridad. Entonces una vez que él entregó demasiado hasta se hizo préstamos para llevarte de viaje y todo lo que tú quieras se enciende algo en su mente que es un malestar y ese malestar es conocido como la disonancia cognitiva. Entonces esa disonancia cognitiva eso que suena mal en la mente de aquella persona que ha invertido tanto le dice tal vez estás actuando como un tonto tal vez se estén aprovechando de ti tal vez te dejen y se hayan burlado de ti esa es la disonancia cognitiva por haber invertido tanto pero su mente para defenderse de ese ataque que genera de ese malestar que genera va a usar una estrategia para calmar la disonancia cognitiva que sería el autoengaño entonces para calmar ese malestar que es lo que hace la persona que va a ser posesiva más adelante empieza a convencerse que todo lo hizo por amor cuando en realidad quería poseer a la otra persona entonces esta creencia de que ama demasiado a la otra persona lo vuelve totalmente obsesivo ahora esta persona que se ha vendido como alguien encantadora o encantador está dudando de todo lo que hizo y la respuesta a esa duda escúcheme bien la respuesta a sus miedos de haber sido utilizado lo tiene la otra persona y para eso la persona debe entregarse totalmente a él así que hay que tener mucho cuidado cuando tú conoces a alguien y de un momento a otro empieza a hacer esas demostraciones exageradas de detalles cuando de una vez ya publica en las redes sociales te presenta a la familia oye al mes ya se quiere casar contigo mira no ha terminado de conocer no te conoce ni siquiera sabe quién es tu familia pero ya se quiere casar contigo entonces todo posesivo al inicio es un obsesivo un obsesivo que se va volviendo controlador un controlador sutil porque poco a poco va enjaulando a su pareja mediante la manipulación y la culpa porque qué es lo que vas a experimentar tú al haber sido atendido o atendida de tal manera y de repente el otro por ahí comete un error y tú de repente dices mira si fuera otra persona yo ya le hubiera terminado pero se ha portado tan bien que le voy a dar una oportunidad si tú te das cuenta te estás quedando con alguien que ya no te gusta y te estás quedando con alguien que no te gusta porque te sientes culpable caíste en la trampa de esa persona obsesiva que ahora muy sutilmente ya te está controlando por eso cuando aparezca esta persona hacer ese proceso de demostrar tanto tanto por ti qué es lo que tienes que hacer bajarle un poquito a las revoluciones decirle mira no gracias yo no estoy yo no estoy interesado yo no estoy interesada en estas cosas yo lo que quiero es conocerte un poco más vamos a salir nos conocemos poco a poco y más adelante vemos qué va a suceder pero no creo que debamos ir tan rápido probablemente se desespere y con eso tú ya te estés dando cuenta que esta persona se ha obsesionado ahora dentro de la relación miren aquí esta persona te estaba conquistando recién estaban saliendo y de repente tú le dices ok vamos a ser pareja dentro de la relación ya se da el proceso de posesión ya eres propiedad de él y como eres propiedad de esa persona posesiva él va a establecer un vínculo traumático mediante el dominio es decir tú ya no vas a tener espacio ni privacidad dentro de la relación el posesivo va a ingresar a tus redes sociales va a responder a tus amigos por ti va a eliminar a tus contactos va a decidir quiénes van a ser tus amigos va a decidir con quién puedes conversar ya dentro de la relación como sabes que estás metida dentro de todo esto sabes que hay un compromiso familiar social este posesivo ya utiliza otras estrategias ya no la culpa y la manipulación sino la violencia física y psicológica violencia es un ataque con fuerza que es premeditado es decir él ya durante mucho tiempo fue preparando la forma como te iba a atacar con fuerza física o psicológicamente ahora siempre siempre todo va a terminar en un castigo siempre te va a hacer algo física o psicológicamente para qué para que tú pierdas la capacidad de defenderte y cómo se llama eso la indefensión aprendida ya no sabes defenderte frente a él todo el tiempo vives con miedo en ese momento tú has sido secuestrado o secuestrada por esa persona que sí va pregonando por todo lugar que él te ama y que todo lo hace por tu bien es más dentro de este proceso de posesión te está indicando que todo es por tu bien que tú no sabes qué es lo que quieres que lo único que está haciendo es cuidarte ahora este posesivo dentro de la relación presten atención va a entregar altas dosis de desprecio y maltratos te va a humillar te va a maltratar con lo cual va a borrar tu valía personal o sea todo lo que tú haces está mal todo lo que tú haces tiene algún defecto de esta manera bajo la constante crítica tú te quedas sin ese significado tú te quedas sin esa valía personal ¿para qué? para que empieces a buscar su aprobación es decir tú ya estás aquí en una dictadura tú no puedes vivir sin su aprobación no eres nada él ya se encargó de alejarte de todo el mundo es más ¿cuál va a ser el temor que va a tener la víctima? que una vez que acuda la familia la familia le diga pero si tú hace tiempo que no vienes acá que los amigos ni siquiera quieran conversar con la víctima porque hace mucho tiempo que no la ven ahora dentro de esta relación el posesivo va a castigar va a maltratar y va a amenazar a la víctima para que no se libere ¿por qué? porque si la víctima no se libera no puede recordar que es un sujeto con derechos ya la víctima asumió su rol de objeto y hay amenazas que se pueden reconocer dentro de esta relación y lamentablemente muchos de ustedes la han escuchado y tal vez alguno de ustedes las ha podido decir hay por ejemplo amenazas que dicen si te metes con alguien te mato si me dejas me quito la vida si tú te vas le voy a contar tu secreto a tus amigos y a tus familiares si tú te vas si tú te quieres ir te dejo sin nada si tú te vas voy a publicar esas fotos privadas si tú te metes con esa persona le voy a enviar las fotos que te tomé todas estas son amenazas que utilizan las personas posesivas ¿por qué? porque temen que esa persona se aleje pero ¿qué ocurre cuando en algún momento la víctima decide irse? ¿qué ocurre cuando la víctima se arma de valor y dice hasta aquí no aguanto más me tengo que ir en ese momento miren pasó de la conquista que era la manipulación la inversión pasó a estar dentro de una relación donde ya esa persona era de su propiedad ahí ya era su víctima ahora pasa a un momento en el cual la víctima se quiere ir esto desata la venganza el posesivo se siente ofendido y se va a querer vengar de esta persona porque el posesivo vive confiado de que la víctima siempre va a ser su objeto del cual va a poder servirse constantemente cuando quiera sin embargo cuando cuando la víctima se niega a seguir siendo un objeto el posesivo se desilusiona se enoja y comienza el proceso de venganza en la venganza escúchame bien cambia la percepción de objeto objeto es aquello que es útil aquel elemento aquel material que es útil esto es un objeto es útil si nosotros encontramos por ahí algo tirado es una cosa entonces el posesivo en su venganza es un cosificador convierte a su víctima en cosa cosa es aquello que no se utiliza es decir antes tú le servías ahora no le vas a servir ni a él ni a ninguna persona por eso te cosifica te convierte en cosa y para convertirte en cosa porque la finalidad es que no seas de otro te tiene que volver inservible es decir te tiene que aniquilar física socialmente económicamente cómo te va a volver inservible cómo te convierte en una cosa cómo te aniquila dañándote físicamente hemos visto por ahí casos de personas posesivas que han desfigurado a su pareja no estás conmigo no vas a estar con nadie y le arrojaron ácido le encendieron fuego o tal vez le cortaron el rostro en la mente del posesivo es dejar inservible dejarlo como una cosa si se liberaba seguía siendo su objeto pero que le iba a servir a otro sujeto cómo más lo puede aniquilar lo aniquila socialmente yo te voy a cosificar te voy a volver una cosa te voy a volver algo inservible cómo te aniquilo socialmente te voy a difamar voy a empezar a publicar cosas de ti aunque no sean ciertas pero voy a hacer que tú mueras socialmente incluso va a divulgar intimidades de qué otra manera más va a cosificar de qué otra manera más va a convertir en cosa va a aniquilar a la víctima haciéndole perder el trabajo va y habla con los jefes va y le arma un escándalo en el trabajo para que lo despidan o la despidan la aniquila económicamente cómo le quita el dinero y sus pertenencias le rompe sus cosas le incendia la casa y una forma de cosificar extrema de aniquilar es cuando despoja a la víctima de su vida por eso cuando tú empiezas a percibir estos detalles cuando tú te das cuenta que esa persona te está controlando no permitas que esta relación se vaya a convertir en la relación con un posesivo porque el día que tú te quieras liberar esa persona se va a vengar de ti cosificándote y volviéndote inservible el posesivo se está vengando porque se siente ofendido y exige una reparación como así su alto grado de egocentrismo oye a mí tú a mí no me puedes hacer eso tú a mí no me puedes dejar jamás es lo que dice el posesivo hace ese egocentrismo que se sienta como un ser divino privilegiado pero que ha sido ofendido por el objeto por lo tanto pide una reparación miren tú al querer liberarte lo has ofendido y exige que le repares ¿cómo? él quiere que lo dejes como estaba antes él quiere volver a su estado original ahora el posesivo es la víctima de la víctima no están escuchando no han escuchado perdón en los noticieros cuando alguien le quita la vida a la pareja que dice es que me obligó a hacerlo ella quiso o él quiso que yo lo haga me presionó tanto para que lo haga ahora él es su víctima que interesante que interesante porque eso lo escuchamos mucho en las noticias y dentro de esta venganza dentro de este cobrarme me voy a cobrar lo que tú me has hecho hablamos del síndrome de Medea cómo es el síndrome de Medea que es por supuesto una forma de venganza dice que en la mitología griega una persona le pregunta a Medea le dice mujer entonces vas a matar a tus hijos vas a matar a tu descendencia y que le responde Medea si los voy a matar porque eso es lo que más le va a doler a mi marido el síndrome de Medea es cuando una persona mata a sus hijos porque sabe que eso le va a causar un dolor inmenso a su pareja nuevamente ahí hablamos de una persona posesiva pero que ahora se está vengando tú eras mi objeto y no tenías por qué rebelarte tú no tenías por qué alejarte ahora como te has portado mal objeto yo te voy a aniquilar voy a aniquilar tu felicidad nunca más en la vida vas a ser feliz y mata a los hijos entonces identifiquemos al posesivo también atrás de qué hay un detalle que tienen la mayoría de posesivos que son tercos no se adaptan son inflexibles eso hace que no tengan tolerancia a la frustración no saben recibir un no ahora todo el tiempo ellos son al inicio de la relación son las buenas personas todo lo que hacen todo aquello que ellos te van cambiando comida ropa dicen que lo hacen por tu bien que lo están haciendo para cuidarte pero hay una manera también de lastimar como si fuera un trabajito de hormiga la autoestima de la pareja como así van criticando todo el tiempo van encontrando defectos en la pareja todo el tiempo hay algo que no lo hizo bien y sobre todo lo que pasa es que tú eres un poco tontito tontito es una persona que va a procurar poco a poco aislarlo de los familiares amigos de los compañeros de trabajo ya no va a las reuniones con los compañeros de los hijos van a eliminar todo tipo de contactos de un momento a otro la persona está sola te va a preguntar sobre tu pasado te va a preguntar cuánto ganas te va a preguntar sobre tus claves en las redes sociales y cuando hay una discusión mira en esas pequeñas discusiones que se dan a inicio de la relación de pareja tú tienes que percatarte de algo que el posesivo que en ese momento es controlador cuando sale de sus casillas solamente se enfoca en hablar de lo que necesita en la relación y no va a prestar interés a lo que tú necesitas tú puedes hablar y hablar y él sigue hablando de lo que él necesita su egocentrismo se refleja en ese momento de la discusión porque en la discusión los mecanismos de defensa ya no están cayeron y sale esa parte incentiva te va a despreciar se va a burlar de ti de una manera sutil con bromas con la excusa de que él te lo está diciendo de una buena manera y no es para que te resientas no poco a poco está borrando tu autoestima está borrando tu valía personal esas pequeñas escenas de celos hay que curarlas de inmediato inmediatamente hay que curarlos mira sabes que si tú eres una persona insegura ese es tu problema si no hay evidencia si yo no he hecho nada tú no tienes por qué sentir eso pero si lo estás sintiendo es tu asunto no es el mío y alejarte porque es un mal indicador una cosa que de repente tú hayas cometido por ahí pues de repente algún error de darle confianza a alguna persona y que él te haga la observación ¿qué pasó? oye ¿cómo permites que esa persona te hable de esa manera? que esa persona te envíe ese tipo de mensajes? está bien pero que de un momento a otro no quiera que converses con tus amigos no quiera que converses con tus primos con tus primas hay que tener cuidado ¿ya? y que otra cosa ya dentro de la relación y esto es para escapar si hay una discusión y tu pareja se enoja y de un momento a otro rompe cosas o golpea la pared patea la puerta y dice y te dice mira lo que hago por tu culpa tuve que descargar mi enojo de esa manera lo que realmente está sucediendo dentro de él es que él te está simbolizando en todo lo que golpea son las intenciones que él tiene ¿ya? de lo que él te podría hacer pero sin embargo aún no se siente seguro de hacerlo entonces ¿qué es lo que hace? te va simbolizando en la pared en la puerta porque aún te está controlando sabe que no te posee pero eso que le ha hecho a la pared eso que le hizo a la puerta eso que le hizo a los platos a los muebles te lo va a hacer a ti cuando tú seas su objeto esas escenitas de rabia donde se rompen cosas se tiran cosas donde la persona se golpea contra la pared es de mucho cuidado esto no es una cuestión que perdió el control no hay que observarlo muy bien porque ahí está reflejando lo que probablemente podría ser más adelante y ese fondo musical nos hace recordar amigos que la distancia no es impedimento para poder comunicarnos y para que puedas acceder a tus sesiones de consejería psicológica pide tu cita no importa en qué parte del mundo te encuentres puedes hacer tu sesión a distancia a través de whatsapp skype viber telegram imo messenger por donde tú quieras incluso por el mismo celular reserva tu cita a través del whatsapp marcando más 519957 22178 déjate llevar por el conocimiento científico de la psicología toma nota por favor vamos a algunas conclusiones a ver qué vas a hacer si tú te das cuenta que eres una persona posesiva ya te dije el acto de conciencia el estar consciente que estás considerando a la otra persona como si fuera de tu propiedad ese acto de tomar conciencia ya es dar un paso para liberarte por lo tanto asume que si tú eres posesivo tú no sabes amar que tienes un problema de inseguridad que hay un gran egocentrismo que una parte de ti no ha madurado lo suficiente y es lo que hace que tú quieras poseer a las personas involúcrate poco a poco en la relación no corras ¿por qué? porque estar con una persona es un compartir no es comprar la vida de la persona no tienes por qué comprar el amor de la gente invertir de un momento a otro porque ya sabes que eso es una manera de controlar y que más adelante el controlador se convierte en posesivo tomar conciencia que la otra persona va a sufrir mucho con tu forma de ser le vas a hacer un daño un daño que va a tener secuelas sobre todo en su autoestima también en su salud si eres posesivo tienes que entender que nada en este mundo te pertenece esa es una realidad nada en este mundo nos pertenece nos vamos a ir sin nada y como nada te pertenece en este mundo tu pareja es libre de irse cuando desee sobre todo entiende lo siguiente que tú no puedes obligar a alguien para que esté a tu lado tú tienes que estar con alguien que te ame con alguien que voluntariamente disfrute de tu presencia si te has dado cuenta que eres una persona posesiva posesivo busca en la terapia la mejor manera de trabajar esa inseguridad sobre todo esas heridas del pasado que tienen que ver con los abandonos tal vez ese resentimiento hacia esos padres tiranos hacia esos padres que te abandonaron en la infancia pero si tu pareja es posesiva no dejes que te ordene no dejes que tu pareja te dé órdenes haz lo que tú creas que es mejor para ti y aléjate poco a poco no aguantes berrinches no tienes por qué estar aguantando sus escándalos a la primera señal de agresión de maltrato no hay que esperar que llegue la violencia a la primera señal de maltrato tú tienes que alejarte recuerda esa frase ¿no? la frase de mamá y de las abuelitas si tú sabes que el perro te muerde ¿para qué te acercas al perro? es decir si esa persona te hizo daño una y otra vez ¿para qué le sigues dando tanta oportunidad? tienes que entregarte tú la oportunidad de vivir en paz de encontrarte alguien que te respete alguien que te ama y tal y como tú eres si tu pareja es posesiva y está yendo pues ya a la violencia física o psicológica tienes que denunciarlo y comunicar a tus familiares a tus amigos ¿ya? incluso si esa persona te amenaza ya tienes que denunciar pero si tú te quedas enganchado si tú te quedas enganchada con alguien que es posesivo es porque te falta amor propio y estás buscando el amor en los demás tienes también que aprender a diferenciar entre lo que es una relación de pareja y lo que es un problema una relación de pareja es la evidencia de que hay un equilibrio entre lo que se da y se recibe un problema es una situación donde hay dudas entonces no tengas problemas ten una relación de pareja mediante la certeza que hay ese equilibrio entre tú y la otra persona si tú estás saliendo de una relación con un posesivo o si estás dentro de la relación con un posesivo busca ayuda profesional es necesario que te dejes guiar por un profesional de la salud mental eso es muy importante mis queridos amigos muchas gracias gracias por haberme acompañado otra noche otra noche más aquí en mis estudios aquí en Lima Perú quiero agradecerles por ayudarme a compartir la cultura psicológica recordarle que mis colegas los psicólogos están en diferentes ciudades del mundo que todos los psicólogos estudiamos y todos manejamos los mismos temas señores cada uno a su estilo entonces vamos llama al psicólogo de tu ciudad y pide una cita pero no vale la pena estar sufriendo no vale la pena llorar tanto no vale la pena aceptar tanto maltrato desde aquí desde mis estudios señores vamos a prepararnos porque este es un abrazo especial porque nos volvemos a reencontrar después de tanto tiempo vamos a darnos ese abrazo desde el alma ese abrazo bien grande y ese besote también desde el alma y decirles mis queridos amigos que tengan una bendecida noche que Dios los guíe en sus sueños hacia esa paz hacia ese bienestar se les quiere muchísimo se les quiere con el alma y nos vemos la próxima semana chao en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma y aunque pasen muchos años mi corazón no se hace engaños como esas horas sé bien Gracias.